Y yo decía que en Fremosa es la otra polaridad, extraterrestres del más oscuro o de frecuencia de cuarta dimensión, y que me iba a dar cuenta de las otras tres cuartas partes que nos rodeaban, porque no todo lo que me ocurre son extraterrestres. Y después de ese momento me di cuenta de ángeles, de cristales de la naturaleza, seres que les dicen malos blancos y malos negros, así de entrada. Para los que no me conocen, es la pregunta obligada que no me dicen, ¿cuándo es tu último contacto? ¿En qué momento lo debo tener ustedes? ¿Ok? Yo tengo telecuatro. Telecuatro. Y aparte, ni siquiera es tan telecuatro. Canalizo. Fíjate de las pocas veces, ya me conocen bien, que estoy hablando francamente de lo que hago. ¿Saben lo que es canalizar? Se dice que alguien habla a través de mí, ¿verdad? No, en ningún momento, ya que estoy en uno de mis mejores cuates, en ningún momento dejan hablar a Alejandro. Se los garantizo. Porque eso es lo que voy a entrar en este tema de la iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado desde que yo hablé de viarlos en la televisión en el 2011? ¿Por qué de milagro? Porque siempre dije que yo no iba a estar hablando con las personas, que por mí que los humanos se murieran y se mataran y quemaran este mundo que a mí. No me importaba. Hasta que llevo un niño de ocho años. Y me sacó lo que yo era. Y yo, mi cuerpo también, y acepté que era un contactado, porque apareció para Robin, empleando fuego en el Instituto Federal de Fútbol Soccer, vive a mi hija. Total, hice todo un show que si yo viviera de esto, con muchos, muchos testigos, y todo muy velado, ¿no? Y a partir de ese momento dije, bueno, ya la vida me confirmó, me comprobó, que yo tenía que perder de esto, de una forma muy, muy, muy mundana, y aquí estoy. No, trato de estar en comunicación con las personas, lo más que puedas, en esa intervención de una pandemia, donde si yo estaba en comunicación con las personas, entonces no estaba, no estaba. No, 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 no. Entonces, bueno, después de esta pandemia, porque es una pandemia, ¿verdad? Aquí estoy en cuenta de ustedes, donde el virus es real, si es usted. Y es un riesgo. Pero digo que es un riesgo. Pero bueno, ya si no nos dio ahorita, ya no nos debe de dar, somos especialistas, porque conozco varios, donde lo más seguro es que ya no se haya dado, no serían en los Estados Unidos. ¿Ven? Entonces, de la gente nueva tienen alguna duda, ¿no? Así de rápido. Perfecto. Ubican los sirianos, son como delfines, todos, y en todo extraterrestre que yo hable, tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza. Son grises, como si fueran unos delfines, porque en el brazo, si les suena todo a mano. Sirianos, vibración, en distinta dimensión. Porque los extraterrestres oscuros, todos los que hacen, todas las cochinadas que ven en YouTube, y en Discovery Channel, son extraterrestres de cuarta dimensión. Donde aquí, no entra ninguno. Es muy sencillo correrlos. Y fíjense que tan maravajarán, y que hablo de ellos, que si fueran tan poderosos, yo no estaría hablando frente a ustedes. Así, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay personas que vienen a esta plática por primera vez. De seguro les tomaron con esa información. De seguro, porque les gusta el tema, curiosos, lo que sea. Pues no a mal les digo que los extraterrestres oscuros, no pueden meterse en nuestro libro de la idea, y por eso simplemente ahorita en esta plática van a ser sacados. Y no, ¿ah? ¿Por qué crees? ¿Por qué yo puse mis condiciones en esta plática? Y se los puse a David. Entonces ya sabré que cuando Alejandro le da una plática, ¿quién sabe? La vida, que son las condiciones que yo puse. En automático, llevan ellos 30 años. Entonces, pues aquí están, espérate, bueno, para ser difícil, armonizan. Entonces, acabo de darles una plática. De verdad, hay mucha información en otros en YouTube. Lo voy a pasar a temas actuales. Disculpe que me interesa. No, señor, no se preocupe, por ahorita luego vamos a jugar el doctor. Saben que existe. ¿Sale? Pero para no perderme tanto, he estado en naves sirianos, muchos de naves sirianos, muchas veces, naves mobilizas, muchas veces, he estado en varios planetas, me acuerdo perfectamente. Entonces, no es mi plática de ustedes, la gente, que viene por primera vez, no entra en muchas ondas. Las ondas se callan. Por favor, me danza. ¿Qué? Porque voy a pasar muy rápido. Todas dudas de la gente, no va a tener una oportunidad. Pero el río es que te ha estado, en tu cuerpo, o... He tenido los tres tipos de... Si no, en otros planetas, con mi cuerpo. He estado en el sol. En el sol. Con mi cuerpo, iban a estar dormir bien. Porque todos esos frujitos, yo lo voy a hacer, ¿no crees que yo? Ay, mira, ¿dónde ando? Yo pensé que... O sea, para que yo haya aceptado, mis experiencias no fueron más sencillas. Porque yo pensé que estaba teniendo principios de esquizofránica. Y cuando yo buscaba información, pensé que estaba siendo lucido. Porque era toda la información que había. Entonces, imagínate, yo primero aceptaba mis experiencias, y cuando he visto en otros planetas, yo jugué a sudor americano muchos años. Fue en Puma, en la UNAM. Entonces, yo me doy como estar, a la fecha, me doy como con un nombre ya de muchos. Es costumbre. Y claro, ya en el resto del tiempo. Porque así me pasé en mi juventud. Obviamente, yo me cachaba. Cuando estaba en estos planetas, Marte, Sol, Sirio, me veía en mi ropa. Ahora sí, no me estaba. Porque yo me tenía que confinar que yo estaba ahí. Entonces, he sido ya investigado, analizado por investigadores óptimos, por psicólogos, por gilinólogos, te las preguntas de lenguaje, te las preguntas de tu cara, para ver si estoy enfrentando cosas. Y ya pasamos esos libros donde si hubiera sabido que eran esos libros, me paro de salvo. O sea, no me importaba convencer a ti. Entonces, físicamente, sí, tengo los tres tipos de contacto, el etéreo, que es el que sueño, el empático, el director, el director, ahorita te puedo decir que ha bajado, porque para ellos, como ya saben que los reciclo y que los escucho y que los siento, pues como que ya no tienen caso. Y mi parte humana que dice, ay, estoy aburrido, extraño, eso no está nuestro sentimiento, ¿no? Pero para ellos es bien claro. ¿Por qué yo? Alguien pregunta que por qué yo, ¿verdad? Ya lo voy a destacar. ¿Por qué yo? No, yo no. Yo no fui el que dijo, bueno, no me escogieron a mí. Yo me escogí a mí mismo y se los pedí a ellos que me hicieran consciente antes de encarnar a mí. Entonces, ya de trancas, estamos hablando de otra vez de encarnación, ¿verdad? Así está. Cuando se están en la cama donde estaba mi esposa, mira, mis dos hijas, en ese cuarto tenía dos hijas, dormimos en el cuarto de la hora, en un departamento en medio del Instituto Federal, y yo, ustedes siguen parados en frente de mi cama. Y yo, eh, mira, tu querida y que sea parte de la gente, ¿no? Están, ¿no? Entonces, pues mis experiencias son así como me digo, agarías, yo me digo que soy multifuncional, de aquí vino algo feo, porque yo en mi búsqueda, como muchos de ustedes, son muchas cosas espirituales, milagro de la pareja, mecánica mental, relación de cuenta, te viene el ritmo, una videnta, orientándome, ay, es lo que más has escogido, y está en la toda tu vida, en mi búsqueda, ¿qué es lo que es? Y tú, ¿viste? Cuando tienen mis experiencias, ya alguien te dice, ¿qué esperas? Pues que me den el celular, pero si ya no te estaba hablando con ellos, ¿no? Y no me lo dieron. Entonces, fui muy lastimado, y por eso, traté de estar comunicando con las personas, y no dan pláticas a ciudades y la gente me dice, nadie ha venido aquí, ¿por qué veniste tú? Soy mexicano, te veré, güeyito, lo que yo soy mexicano, nada más, nada más escuchan hablar, pero de verdad, si la duda la doctora, un momento me terminan de agradecer, Colima, por ejemplo, Ciudad Juárez, todas las ciudades que nadie vea, soy mexicano, es muy fácil estar en México, ¿no? Entonces, bueno, escarte un poquito de mis generales y me ven en la calle con la misma persona que vi, que es lo mejor, pero así, dudas, ya, ¿de quién preguntó por qué yo también ya quedo clava? Yo sé que, ¿de qué? Sí, me quedo escuchando, pero cuando mi mente empezó, pues es que es su regina en el ya, ya. Si no, no es tu mente es tu ángel. Ah. Si es que eso se va a tratar realmente. Entonces, este es tu ángel que tú crees que es tu imaginación, que es tu cabeza, este sí, efectivamente, antes de que yo fuera humano, no sé qué. O sea, ellos sí me contactaban con mi familia, por eso te bajó. Y ellas no están aquí atrás. ¿No? ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. Sí. O sea, por ejemplo, tú empezaste, bueno, yo lo veo así como que tú empezaste con la práctica y llegaste a la teoría. Yo no, o sea, yo no veo. ¿Practica? No sé cómo explicarlo. Sí, tú los ves. No. Bueno, conscientemente o así, no estoy consciente de verlos. Pero yo llegué a estos temas y me apasionan, me gustan, lo siento, pero no veo. O sea, siento como que empecé con la teoría y me falté la práctica. Fíjate. Ah, no te preocupes, eso no te va a ser por favor. Eso es lo que voy a hablar de cómo estamos en tu avidencia. Y, por ejemplo, tengo una duda. Vi que un curso, este curso es para visualizar las auras. ¿Sí se puede? Con un curso. No. Mira, ya los que me conoces están riendo antes de que respondan. Yo he oído cursos para desarrollar tu clarividencia, para contactar con tu yo superior, para que vayas la desinformación de la quinta dimensión, archivos akáshicos de codificación. Sí. ¿Quieres saber la verdad? Un curso de registro de 11 mil. Quiero saber si con 11 mil pesos voy a poder verlo. Ojalá. ¿Qué es lo que cobra? Yo ahorita mismo te cobro los 11 mil pesos. Y ¿sabes qué va a pasar? No estoy engañando. No, no. Te engañaría por un peso, por 11 mil pesos o por un millón de pesos. Estoy engañando. ¿Por qué crees caro? Porque yo fui muy lastimado. Porque como siempre se va a percibir ¿y qué pasaba con los de luz? Los extraterrestres de luz nos ven igual. ¿A qué voy a traer en las evidencias? Nos ven igual. ¿Hace cuenta que ¿cuál? ¿Y cómo te lo un extraterrestre oscuro o un ser de cuarta dimensión espiritual? ¿Qué fuerza tienes? ¿Cuántas las tienes? ¿Cuántas veces he venido con un vidente que así se expresa de ustedes? ¿No se han fijado qué es lo que está contactado al vidente? ¿Verdad? ¿Seres de cuarta dimensión? Por eso, lo primero que les dices es ¿cuántas las tienes? En todos estos cursos ¿qué es lo que te dicen cuando te ven? ¿Cuántas las tienes? Es bien sencillo verlo pero no tenemos el valor de verlo. No hay nada que te desarrolle lo que ya está desarrollado. Eso lo no te acuerdas con un gusano. Exacto. ¿Y cómo te vas a acordar cómo usarlo? Por eso ahorita voy a hacer esa clase. Que si quieres clase pues es parte de por el proceso que estamos viviendo. Pero yo me aventé en ese tipo de cursos chamanismo con cheo con cheo sobre las penanides y yo esperando agarraban las puertas energéticas y yo pues suena de la valla pero está bonito con el tambor pues yo no me había que ver una pinche fuerte con estas palabras porque todos los ponemos como en un a los ídolos verdad los pones como maestros aquí los bajan aquí y los sientan donde están ustedes. Por eso te digo que ahorita te percibí un poquito es porque tú te has sacado muchas cosas para tratar de entender lo que estás viendo. Eso es lo que está todo lo que se escucha. Ya lo percibo. ¿Vale? Es que también percibo. Son muy chismosos cuando estoy dando práctica a Sofía o a esos ángeles entonces no dejan darles. ¿Ok? ¿Dudas de aquí? Una dudaduría que tú te has entendido de las dimensiones es que ya estamos acostumbrados a que la tercera dimensión es física y la tercera dimensión es física y como tú has comentado que ya me ha acabado con la tercera dimensión ¿Es que en este universo cualquiera o sea puedes estar en una dimensión y es que tú puedes estar en la realidad física o Es física tienes igual en la física de la sexta para adelante ya no usamos cuerpo físico pero acuérdate no me recuerda lo que hablo todos nosotros somos almas encarnadas en un cuerpo físico nosotros provenimos de la quinta dimensión todos nosotros no hay un humano que no provenga de la quinta dimensión he oído que llega el momento que es dolo o estupidez ¿ok? es que hay almas que provienen de la cuarta y es que no estamos hablando de un doble tremendo que no podemos hacer porque hay evidentes que no podemos hacer